Vamos a comenzar primero con una exposición por parte del maestro Maxime Claude Adrienne. Él es maestro en filosofía por el Institut Catholique de París. Ha sido profesor de literatura y filosofía a nivel bachillerato durante 10 años en Francia. Recibe en México desde 2021. Ya ha comenzado un doctorado en filosofía en la Universidad de Guanajuato en el año 2022 con el desarrollo de una tesis sobre Franz Rosenbach y George Bataille. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera felicitar a los autores Patricia Castillo Becerra y Jesús, su esposo, por este libro que es a la vez un verdadero reto y un verdadero éxito. Y a mí me resulta difícil presentar un libro tan denso y ambicioso en pocas palabras. Así que me limitaré a decir en términos muy generales lo que me ha llamado la atención y lo que ustedes dicen de forma mucho más clara y precisa en el libro. En un tema tan elevado y difícil, no se puede menos que admirar la precisión y claridad que han demostrado. Y se trata de un libro muy importante en varios aspectos. Primero porque se trata de un libro que se propone retomar a un nuevo puesto, la cuestión de lo que ocurrió durante el siglo XX en la tradición de la filosofía occidental y que se asemeja a una especie de revolución silenciosa, como una conmoción total, grandiosa y al mismo tiempo infinitamente discreta, cuyo alcance solo se puede calibrar en la atmósfera taciturna y tenue de las bibliotecas. Ahora bien, cuando hablamos de una convulsión filosófica o de una revolución que tiene lugar en el pensamiento, en la tradición filosófica, siempre es muy difícil distinguir bien entre lo que corresponde a la responsabilidad de los autores que organizarían las condiciones de tal convulsión y lo que depende de una realidad que sería más impersonal o neutra, como la historia, la época, en definitiva, de algo externo a la filosofía y a su desarrollo interno, me parece que al poner en torno a la mesa a dos autores como Blanchot y Heidegger, es decir, dos autores que han asumido con más fuerza o que han llevado más lejos la exigencia de pensar el significado de esta revolución en el pensamiento, su libro sugiere una respuesta a esta pregunta, lo que constituye una segunda razón de su importancia. Sugieren una respuesta permaneciendo en la línea de cresta sin inclinarse nunca completamente hacia un lado u otro entre la responsabilidad del autor que se esfuerza para pensar la nueva situación filosófica inscribiéndose al mismo tiempo en ella y por lo tanto provocándola también y la ocurrencia de algo desde una temporalidad más general que no es imputable a ningún autor en particular. precisamente de lo que leo en su libro es como un nudo, un chiasmo entre el pensamiento como producción de un pensador particular y el pensamiento como acontecimiento impersonal, un entreterrido a partir del cual podemos desenrollar el hilo de su obra. Al plantear esta cuestión así, que es en cierto modo la cuestión central de Blanchot y Heidegger, es decir, la cuestión de la procedencia del pensamiento, de lo que da lugar a un pensar, ya estamos en la cuestión central de su libro, donde tenemos que considerar que la convulsión del pensamiento del siglo XX ha consistido en dejar de considerar la filosofía como un discurso que sería ligado a la necesidad de una lógica trascendental o un discurso que estaría ligado a un principio, una realidad independiente de él y que el discurso filosófico se dedicaría a conceptualizar y tomar en vista de manera global. En resumen, el pensamiento ya no debe entenderse como un discurso que depende de algo distinto de sí mismo o que gira en torno a una realidad o a un principio que le sería externo, sino que ahora se considera como un acontecimiento en sí mismo o dicho de un modo quizá aún más torpe, la filosofía se resitúa como un estrato de la realidad que surge ella misma en la realidad y participa en esta realidad configurándola, modificándola, constituyéndola, no menos que los elementos de lo real que le serían exteriores. Entonces, es una acontecimentalidad del mismo modo que un acontecimiento tal como lo entendemos habitualmente, como una guerra que al estallar altera profundamente la realidad de una vida cotidiana relativamente pacífica o como el desarrollo de la tecnología que al cruzar un nuevo umbral modifica radicalmente nuestras costumbres y nuestros esquemas de pensamiento o como una revelación religiosa que descendiendo del cielo instaura una nueva era en la historia de la humanidad. Estos acontecimientos son admitidos como tales y a menudo se utilizan como criterio para intentar captar lo que un acontecimiento es en sí mismo, es decir, para intentar captar el poder de conmoción que se supone que un acontecimiento contiene y opera. En su libro, el objetivo es pensar en qué se convierte la filosofía cuando se concibe a su vez en este plano de lo acontecimental y cuál es la naturaleza y el alcance de un acontecimiento de este tipo. Aquí es donde nos situamos. El título de su libro indica los dos reversos de esta misma cuestión, el acontecimiento como nuevo dato de la filosofía contemporánea y su reverso, el límite de lo pensable. A través de las obras de Blanchot y de Heidegger se trata de ver cómo la filosofía está saliendo de la antigua y venerable tradición del discurso vinculado a la compartición de la interioridad especulativa llevada a su punto de culminación por Hegel y de la exterioridad de una realidad que a priori escaparía al pensamiento, es decir, la tradición de la filosofía como discurso encargado de conformar e integrar en sí misma una realidad exterior, un discurso destinado a hacerse cargo de la realidad exterior como estructura inteligible. Al darse como acontecimiento y al asumir esta estructura del acontecimiento como su asunto primordial, la filosofía está llamada a dejar a sí mismo este principio de conformación o de ajuste conceptual a lo real. En cierto sentido, es pues ella misma una exterioridad surge como realidad eventual, en una realidad que antes de ser considerada como inteligible, se constituye a partir de esta posibilidad de surgimiento eventual y es en este sentido que Heidegger yendo en contra de la tradición que va de Aristóteles a Hegel situó lo posible más allá de lo actual. La filosofía, y esto no es nada nuevo, se toma a sí misma como obreto de su propio discurso, pero desde el momento en que ya no se piensa a sí misma meramente como discurso sobre lo real o sobre la verdad, sino como un acontecimiento en sí, la frontera entre el discurso pensante y la realidad pensable queda sino abolida, al menos seriamente complicada, y lo impensable se derrama por todos lados, o más exactamente para utilizar su bello título, somos conducidos al límite de lo pensable, lo que significa también al mismo tiempo al límite de lo inteligible, al límite del discurso. Puesto que el acontecimiento como fenómeno es por definición imprevisible y por lo tanto imposible de poner en la forma del discurso filosófico tradicional que culmina en Hegel y que es un discurso de dominio, un discurso que trata de captar conceptualmente lo que es a falta de captar lo que sucede y perturba o deshacer el orden de las cosas, un orden de la realidad sobre el que se cierne la posibilidad del acontecimiento y que nos obliga, cuando esta posibilidad se pone en primer plano, a repensar todo el asunto de la filosofía de arriba a abajo. Así que, inevitablemente, tenemos que pasar por la cuestión del discurso, su forma, sus presupuestos y, por lo tanto, aún más fundamentalmente, es la cuestión del lenguaje que se convierte en sí misma en una cuestión central, de una centralidad que su libro nos ayuda a aprender, a retomar la filosofía de arriba a abajo, en el horizonte del límite de lo pensable. Tenemos que deshacernos del lenguaje racionalista clásico, este lenguaje de dominio que la acontecimentalidad hace ya impracticable y, al mismo tiempo, tenemos que reelaborar el lenguaje a la luz de la nueva situación, aunque ello signifique hacerle violencia. Este es otro de los grandes intereses de su libro. El orden exigido por este cuestionamiento no es un orden cronológico. Así, Blanchot precede a Heidegger. Esto puede parecer sorprendente al principio. Blanchot hereda de Heidegger y estamos acostumbrados a exponer al maestro antes de llegar al discípulo. Pero pronto queda claro por qué Blanchot precede a Heidegger precisamente en lo que respeta a esta cuestión de repensar el lenguaje del pensamiento cuando el discurso filosófico se encuentra, al menos temporalmente fuera del juego. Y es en gran parte a Blanchot a quien se dirigen y con razón, ya que Blanchot es sin duda el autor que ha sondeado más radicalmente la cuestión del lenguaje y de la relación entre lenguaje y pensamiento. Es él quien interroga el devenir del lenguaje en el juego de un pensamiento que ya no se concibe ni en términos de un sistema vinculado en principio o en la trascendencia y en términos de la relación entre un pensamiento interior y una realidad exterior. El lenguaje mismo se convierte en un acontecimiento y a este lenguaje acontecimiento que Blanchot da el nombre de literatura. Y voy a saltar un poco porque si no creo que... Hablo rápido de la segunda parte también del libro que es más condensada sobre Heidegger. Esta parte es también una conclusión. Más que un comentario sobre Heidegger se trata de un auténtico intento, un primer intento con éxito de pensar una filosofía, acontecimiento, tal como Heidegger y Blanchot después de él elaboran las premisas y las condiciones de posibilidad. El ser ya no es el ser de la tradición metafísica. El aparecer ya no se entiende en los términos a veces escolásticos de la fenomenología userliana. Lo real se piensa ahora en términos de retirada y presencia, de nuevo en relación con una experiencia que no es la de lo ordinario o del orden que cierta filosofía clásica quería inmutable. Y el método se convierte en un contramétodo. Esto nos lleva a un último y segundo y audaz intento de definir el acontecimiento, o más exactamente el eragnis, es decir, la figura del acontecimiento elaborada por Heidegger en su última filosofía. Estamos pues ante un gran libro. Me atrevería a decir que es un libro indispensable e ineludible para cualquier lector que desee comprender las cuestiones que están en juego en la filosofía contemporánea en el sentido continental del término. Es un libro que constituye en sí mismo un acontecimiento en este sentido y me gustaría dar las gracias a los dos autores por haber llevado a buen puerto un proyecto tan ambicioso. Bueno, le agradecemos muchísimo al maestro Maxim su exposición. Vamos a darle ahora la palabra a la Patricia Castillo Becerra. Ah, ok. Bueno, perdón, corrijo. Vamos a darle primero la palabra al doctor Jesús Ruiz Pozo. Él es doctor en filosofía con mención cum laude por la Universidad de Guanajuato. Su tesis, titulada Lo neutro y la diferencia, es un estudio sobre la génesis de categorías en la antología continental contemporánea a partir del lenguaje. Actualmente imparte asignaturas sobre antología en la Universidad de Guanajuato. Pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, estoy fascinado por el trocito de presentación que pudimos escuchar de Maxim. Luego quiero leer eso, por favor. Y antes que nada, pues, bueno, hay que dar las gracias seguramente a un montón de personas que no conozco, pero pues a Elba, ya que está ahí, a Diana, y pues a toda la gente de la editorial de Guanajuato, que hizo un esfuerzo gigante para unir tanto la editorial de Guanajuato como con la editorial española de la Universidad de Granada, que además es donde yo estudié en licenciatura, así que me hace doble ilusión esto. La verdad no tengo nada pensado. Estuve pensando y digo, no puedo decir nada espectacular en cinco minutos. Entonces, lo único que voy a hacer va a ser pintar un par de trazos por si a alguien le interesaría entrar en esto. Miren, cuando, si la humanidad sigue y en un futuro, en el siglo XXIII, XXIV, alguien se pregunta qué ocurría en la filosofía del siglo XX, bueno, lo primero, que es posible que la filosofía del XVIII, del XIX y del XX hagan una especie de compresión, igual que ocurre con la filosofía medieval. Pero si la gente del siglo XXIII, XXIV se pregunta por la filosofía del siglo XX, concretamente, concretamente por las teorías de la realidad, esto es, teorías metafísicas u ontológicas, va a haber una serie de sucesos que van a ser importantes a considerar en ese supuesto futuro. Estoy hablando de, por ejemplo, la aparición del Tractatus Logico-Filosophicus de Wittgenstein, estoy hablando de la aparición de ser y tiempo, estoy hablando incluso, aunque en menor medida, o más bien de la recepción que tuvo, en términos humanísticos, de la teoría de la relatividad de Einstein, todo esto ocurrió en los años XX, en la década de 1920. También podríamos incluir ahí la teoría de la incompletud en matemáticas de Hilbert y, básicamente, esto que está ocurriendo, pivoteando al principio del siglo XX, se convirtió en un gesto de época para toda la filosofía del siglo XX. Si en un futuro hablan de la filosofía del siglo XX, van a pasar por todos estos hechos que yo les estoy comentando aquí y se darán cuenta que la filosofía del siglo XX es una filosofía que asume con plenitud la imposibilidad de establecer un sistema total de la realidad. En pocas palabras, el siglo XX es el siglo donde nos damos cuenta de que no hay unas reglas primeras para entender el sentido de la vida, de la realidad, que se expliquen a sí mismas. Por tanto, no hay unas reglas primeras para entender el todo. Dentro de todo esto, hay personajes conceptuales menores. Blanchot es uno de esos personajes conceptuales menores. Es un autor que, por así decirlo, está a la altura de su tiempo sin ser un pensador grandioso. Es un autor que entiende lo que está ocurriendo en su generación y trata de cazarlo, trata de explicarlo. Y de la misma forma que pasó bastante tiempo hasta que hubo que hacer de Nietzsche una especie de sistema, que no lo hay, con Blanchot pasaba un poquito esto, que es también lo que decía Maxine. Era un pensador citado por Foucault, citado por Derrida, citado por Deleuze, grandes pensadores del siglo XX, pero, sin embargo, no había una filosofía detrás. Eran solo pequeñas capturas de lo que ocurría en su época. Bien, pues este libro, de alguna forma, y si se me permite, al menos en el trozo que yo escribí, lo que hace es construir a Blanchot, porque Blanchot como tal no tenía una teoría. Entonces, esto es una especie de transgresión al autor que yo creo que le hubiera hecho gracia. Entonces, bueno, este autor, Blanchot, capta este espíritu de época. Lo que capta Blanchot es que el siglo XX, o al menos la época que él está viviendo, es la época que se da cuenta de la imposibilidad de establecer un sistema desde la filosofía. Eso es un poco lo que, al menos en mi parte de la obra, quise reflejar, y creo que Patricia pudo continuar en el texto, en su escritura. Por último, solamente decir algo que ocurrió en el transcurso de la escritura, que es justo lo que señalaba Maxine. Estábamos construyendo una teoría, una teoría ficticia. En Blanchot como tal no hay una teoría uniforme. Y lo que ocurre es que, al construir esta teoría, al intentar enhebrar todas las pequeñas partes que había del autor, resulta que, en lugar de solamente tener, por así decirlo, la perspectiva de un autor, apareció una especie de fenómeno inherente a todo pensamiento. Una experiencia propia a todo pensar, no simplemente de este pensador, sino de lo que ocurre al hacer filosofía. Esa experiencia tiene que ver con el déficit que hay, diría ahora en términos técnicos, detrás de cada argumento trascendental. Para la gente que no estudia filosofía, lo que diría es que Blanchot es capaz de señalar qué es lo que ocurre cuando el pensamiento se da cuenta que es incapaz de alcanzar un sentido puro. Entonces, es curioso, es paradójico, es quizá la mayor fidelidad a Blanchot, decir que construir un sistema de este autor es construir un sistema acerca de la imposibilidad de hacer sistema filosófico. Eso, bueno, eso con respecto a Blanchot. Si tuviéramos que hablar de un filósofo paradigmático capaz de captar esta esencia en el siglo XX, ese es el otro, el otro es el bueno, el otro es el conocido, el otro es Heidegger y me parece que lo que ocurre en este libro con respecto a Heidegger es que se atreve la lectura, la escritura, a profundizar en precisamente esta última parte de Heidegger. El Heidegger que más allá de construir unos rudimentos categoriales para entender qué es lo que ocurre en cualquier existencia, nos enfrenta al Heidegger, el texto, nos enfrenta al Heidegger que está coqueteando, por así decirlo, en el embés de la moneda entre el sentido y la absoluta falta de sentido. Esta parte de Heidegger, el Heidegger menos académico, es aquí el que de alguna forma, no tanto yo, pero Patricia se atrevió a poner en juego. No había quizá mejor autor para ponerlo en juego que alguien que ya había visto eso como Blanchot. Y bueno, estaría hablando de esto mucho tiempo, pero me parece que por mi parte es suficiente. Le agradecemos muchísimo al doctor Jesús, su participación. A continuación vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Castillo Becerra. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato en temas relacionados con la ontología contemporánea. Entre sus publicaciones destacan De la ontología a la autonomía, en el libro de las potencias del continuo, Deleuze, ontología práctica 3, y el artículo especializado de la ontología relacional a la ontología plana, el principio de la onticología. Les pido, la reciban con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en esta presentación de este libro. Que bueno, ahora que escucho la reseña del maestro Ofe, me doy cuenta que de hecho me rebasa, es decir, lo que él está entendiendo ahora mismo de lo que nosotros hemos escrito. y bueno, que esté aquí, es decir, que ya esté en promoción este trabajo tan largo, pues ya es motivo de una fiesta de agradecimiento, pues no solo a Jesús, sino en efecto a todos los involucrados, a la editorial de la Universidad de Guanajuato y también a los colegas de Granada que desde un inicio acogieron este proyecto con muchísimo entusiasmo. Yo debo decir que este libro llega ahora a nuestras manos después de diez años de trabajo realmente. Conozco, bueno, los intereses de Jesús desde hace diez años y pues este diálogo, porque es lo que intentamos hacer en este texto, este diálogo pues tiene diez años y debo decir que, que pues bueno, aunque no lo parezca, pues los trabajos de largo aliento, pues son a veces mucho más lentos de recibir, es decir, la recepción es muy tardía, pero pues debo decir que pues Jesús, pues magistralmente y rápidamente pudo escribir todo lo que tenía que escribir, espero, respecto a Blanchot, pero digo, y también espero que después podamos colaborar en algún otro proyecto. Y bueno, pues para mí ya es, insisto, pues una fiesta, que este libro esté aquí, que esté impreso y que pueda llegar a los lectores a los que pueda ir tocando de interés. Y bueno, también tengo que decir que este último impulso también pues deviene de otro largo proyecto, también más o menos de seis años de elaboración, que fue un proyecto con ACID que también iniciamos pues ya hace seis años más o menos y que hasta ahora culmina y que pues entre uno de sus productos fue casi el primero que pensamos pues tenía que ser la escritura en conjunto de este libro. Entonces, pues muchas líneas invisibles se conjuntaron justamente en este acontecimiento, es decir, este reizoma tendría, vamos, mucho que seguir dejando en claro de todo lo que se conjuntó para que este texto esté ahora aquí presente. Y pues yo solamente tengo palabras de agradecimiento y ojalá que pues tenga un buen decurso, sobre todo pues para los interesados en este tema y también para los que no están interesados. Ojalá que puedan acercarse un poco a su lectura. Y muchísimas gracias, agradezco muchísimo al maestro Rofé por su excelente lectura, ya una presentación bastante densa y agradezco también muchísimo al doctor Ruiz Pozo, como siempre, la colaboración. Muchas gracias. Bueno, este, tenemos todavía tiempo bastante para preguntas. ¿Alguno quisiera, este, dialogar con los autores? ¿Aquí, por aquí, por favor? Gracias. Bueno, a mí me interesó mucho el tema porque, pues de alguna manera, sobre todo Heidegger, siendo un ícono de la filosofía del siglo XX, también se relacionaba mucho con su discípulo, creo que era Gadamer. Y entre estos había un rompimiento y, este, no sé si ese tema se aborde en el libro o si pudieran comentar algo de este rompimiento que hace Heidegger con Gadamer, sobre todo respecto a la hermenéutica. Me gustaría alguna opinión. Bueno, si puedo responder rápidamente, no, no tratamos eso en este libro. Exactamente no, la relación con Gadamer. Estamos concentrados más bien ya en el tema, bueno, sobre todo esta parte que habla de Heidegger respecto al acontecimiento. y, pues, es más bien una puesta en diálogo con la manera en que tradicionalmente se hace filosofía y cómo Heidegger llega, sobre todo, pues, en una década muy precisa, que es la de los treintas, a replantearse justamente que incluso su propio proyecto de ontología fundamental, pues, podía tener un límite, ¿no? Justamente el límite de lo pensable y, pues, bueno, de ahí se derivan muchísimas cuestiones como la propia sigética o incluso, pues, el reconstruir, como él lo llamaba, ¿no? Otro decir, otro pensar, un comienzo, ¿no? Otro comienzo, como él lo llamaba, sobre todo ya en esta década de los treintas. Entonces, y bueno, si pudiéramos ver, como es su pregunta, una diferencia y una ruptura con la propuesta hermenéutica de Gadamer, híjole, bueno, yo diría que sería, solamente por poner un pequeño punto, pues, la ruptura con un ideal de verdad, de verdad universal. Es decir, si hay un entramado hermenéutico en el mundo, es justamente porque podemos satisfacer el sentido desde cada horizontalidad, como lo llamaba Heidegger, y no llegar a un sentido universal. Es decir, que funcione para todos. Es lo que podría decir por ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Aquí, por favor. Pues, primero dos cosas. La primera es, quiero decir que yo creo que el valor pedagógico que tiene este libro, que he estado leyendo, y voy un poco a la mitad, es impresionante por dos razones. Una, porque el libro empieza tratando temas que realmente no se están viendo mucho en la facultad. Por ejemplo, un nombre, como dice Jesús Blanchot, es un autor menor. Pero Heidegger es todo lo contrario. Por lo tanto, Heidegger es un autor que se menciona bastante. Sin embargo, cuando nos basamos al lado francés, y empezamos a hablar de Foucault, empezamos a hablar de Deleuze, y no estamos viendo todos estos autores, desde los que ellos abrevan, como son estos autores de los que empieza a hablar del libro, que son Coyer y son Sartre. Entonces, yo creo que para un estudiante de filosofía, leer este libro, sobre todo un estudiante de filosofía de aquí, de esta facultad, en donde no estamos viendo mucho estos autores, vale bastante, porque nos está dando un panorama que no estamos viendo del todo a profundidad, y que nos ayuda a entender a estos autores que ya no son autores menores, sino autores mayores, que sin embargo, vienen de esta tradición. Entonces, hay una laguna que va de Heidegger a los pensadores franceses de la segunda mitad del siglo XX, que no estamos viendo con su debida pertinencia, y sin embargo, este libro nos está abriendo las puertas para poder, en efecto, ver qué es lo que dijeron, cómo es que ellos llegaron después de Heidegger, y qué fue lo que aportaron e influyó en quienes vinieron después y quienes son más leídos. La segunda razón por la que creo que es muy importante pedagógicamente es porque este ejercicio que Jesús llama una construcción sistemática de un pensamiento que no tiene sistema, como es el de Blanchot, yo creo que es un gran ejemplo de cómo hacer un trabajo académico, porque no está hablando él solo, sino constantemente está yendo de la mano con las citas del autor. Todo lo que está diciendo se está basando en las citas del autor, aunque el autor no lo diga como tal, y lo dice el autor de este libro, Jesús. Este lo dice, a Blanchot se le ha acusado de sinsentido, como también se le ha acusado a Heidegger. Sin embargo, lo que nos está enseñando a hacer el libro es cómo a estos textos tan llenos de metáfora, tan llenos de un estilo tan poético, que se les acusa de sinsentido y se les dice que carecen de rigor, cómo realmente tienen un rigor argumental muy fuerte, aunque quizás implícito, aunque quizás oculto. Y entonces nosotros como lectores de filosofía lo que tenemos que hacer es saber desenterrar ese rigor argumental y poder ponerlo, hacerlo explícito. Entonces yo creo que el texto es muy bueno como un ejemplo de cómo se hace eso. Y esas eran esas dos cosas, que no son preguntas, pero ahora sí una pregunta. No he terminado el texto, entonces no sé si al final se diga algo al respecto. Sin embargo, yo lo que querría preguntar es una pregunta muy abierta y muy, quizás, de mala fe. Pero, y entonces, ¿ahora qué sigue? Es decir, si nosotros ya ponemos de manifiesto que encontramos, hay un límite de lo pensable, que no podemos postular o dar cuenta absolutamente de la realidad, entonces lo que sigue para la filosofía es dar vueltas en torno a este límite para siempre, o es que hay algo que se puede hacer una vez que ya nos damos cuenta de este límite, como lo ha dicho, por ejemplo, este autor tan controversial, no, Graham Harman, que el subtítulo de su libro es Una metafísica después de Heidegger. ¿Por qué? Es imposible, pero si es imposible, entonces, ¿qué sigue para la filosofía? Repito, ¿dar vueltas en torno a este límite o qué creerían ustedes que hay que hacer una vez que se reconoce este límite de lo pensable? Bueno, gracias, sobre todo por haber leído al menos parte del libro, ya tiene mucho más sentido que esto, pero ya que estamos aquí vamos a hacerlo en condiciones. Bueno, lo primero, a ver, voy a volver a quedarme con el gesto del maestro Rozae para esto. En la construcción de Blanchot, una estructura subterránea que está en el libro, aparece algo que ya no es Blanchot, es un gesto, si quieres, sui generis de reducción fenomenológica extraña. Bien, esa reducción fenomenológica extraña implica la imposibilidad de cerrar sistema. Ahora no lo puedo explicar aquí, no hay tiempo. Esto es la conquista del lado de Blanchot, este supuesto sistema de la ausencia de sistemas. Dicho esto, la segunda pregunta, ¿qué viene después? Lo que viene después es, creo yo, al menos esta cosa está escrita desde hace bastante tiempo, no se trata de abandonar este trabajo, se trata de, al menos en mi caso, académicamente hacer otras cosas. ¿A qué me refiero? Lo que, si la diferencia tiene un método, la diferencia entre el pensamiento y la realidad, lo que debe hacer el método de la diferencia es explotar al máximo las posibilidades del pensamiento. Y una vez que se explotan al máximo las posibilidades del pensamiento, ver cuál es la visión de la realidad que arroja totalmente despegado de la realidad. Entonces, solo queda estirar por el otro sitio. En lugar de estirar el pensamiento en su máxima potencia girando sobre sí mismo, es el momento de girar hacia la naturaleza y ver qué es todo lo que puede la naturaleza sin tener en cuenta la relación con el pensamiento. Si la diferencia tiene un método, el método de la diferencia, y lo digo ahora porque veo que en este lado de acá hay muchos estudiantes, si la diferencia tiene un método, tendrá que asumir un pragmatismo de base en el lado del lenguaje y un naturalismo profundo y dinámico del lado de la naturaleza. El problema surge cuando pensamos que la filosofía lo que tiene que hacer es establecer un puente de plata claro y distinto entre pensamiento y realidad, cuando quizá lo que hay que hacer es precisamente separarlos para ver las potencias de estos dos ámbitos totalmente separados. Si esto es así, en este libro lo que hay es qué es lo que ocurre al estirar el pensamiento, desalejarlo de la realidad y ver qué es lo que ocurre pivoteando sobre sí mismo. Eso es lo que ocurre acá y de hecho creo que también ocurre en Heidegger. De hecho, creo que ese es el ejercicio más profundo fenomenológico si podemos llamar fenomenológico en Heidegger. Hacer que el pensamiento gire sobre sí mismo. Y por último, acerca de bueno, de la facultad y todo esto no se puede abarcar todo. No se puede abarcar todo. Entonces, lo mejor que se puede decir de un trabajo es que pasado el tiempo siga sirviando. Y honestamente, yo creo que en este caso ha pasado ya bastante tiempo. Yo creo que esto está finalizado alrededor de 2021-22. Ahora leyéndolo con mucha distancia, creo que sigue siendo un trabajo del que decir que al menos es académicamente honesto y por qué no decirlo ya. Estamos cuatro aquí, original. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para otras preguntas. ¿Alguien más quisiera dialogar con los autores? Por aquí, ¿se están animando? Aquí, por favor. Sí, bueno, gracias por la presentación. Se me hace muy interesante esto que dice Jesús acerca de Blanchot porque sí, dices muy bien, es un autor importante, no subterráneo, no importante para la filosofía sobre todo francesa. Y respecto a Heidegger, sabemos cómo es Heidegger, difícilmente se dirigía de manera como con elogio a esos contemporáneos, más bien era lo contrario. Hay una cita, de los 20, en donde menciona que ya no va como que a dialogar con sus contemporáneos, sino más bien con los grandes, pensadores, los grandes sistemas del pasado. Y sí se me hace muy sugerente que, bueno, leyendo nada más el prólogo, me parece, en donde se menciona esta cita de Heidegger no respecto a Blanchot, que lo considera pues sí como uno de los pensadores más importantes e influyentes de Francia. y ya se mencionó un poco, ¿no?, cuáles son como las líneas que vertebran este libro, pero otra vez, no sé, como para reafirmarme, ¿cuáles serían como las tesis no centrales que comparten? Porque yo creo que esa es como la intención del libro, ¿no?, de relacionar Blanchot con Heidegger. ¿Cuáles serían las tesis que comparten tanto Blanchot con Heidegger? No es exactamente lo que comparten, es solo una pequeña parte en el momento central del libro. Voy discurriendo para que el pensamiento vaya funcionando. En primer lugar, para entender voy a ser técnico para ser rápido. En primer lugar, para entender a Blanchot hay que entender qué es lo que entiende el existencialismo de Sartre, el primer existencialismo de corte fenomenológico de Sartre acerca de la ilusión de inmanencia. En pocas palabras, la ilusión de inmanencia tiene que ver con distinguir entre los objetos de la imaginación y distinguir entre los objetos de la imaginación y los objetos de la percepción. No es lo mismo ver a un ser querido que imaginar a un ser querido. Bien, no es lo mismo ver una caricatura con los ojos animados que estar imaginando un centauro. Esta es la primera cosa necesaria que hay que tener en cuenta para entender a Blanchot, esta distinción entre imaginación y percepción. En segundo lugar, y muy importante, quizá la mayor transgresión, es que hay que entender que en estos pensadores es fundamental la extraña lectura de Hegel que tiene Coyef. Bien, Coyef lo que trata de hacer alrededor de los años 30 es explicar cuál es la génesis de la negatividad en Hegel. De una forma extrañísima. Es curioso que cuando, y aquí es el primer punto de unión, cuando vamos a los escritos de Coyef alrededor de los años 30 dice hay un jovencito en Alemania que está haciendo algo similar a esto que yo estoy haciendo. Se llama Martin Heidegger. Entonces, este sería el primer gran punto de unión. Hay algo que Coyef está viendo en la negatividad hegeliana que de alguna forma está siendo asociado a Heidegger. Ese sería el primer gran punto. Y la tercera noción que más que de igualdad es de comparación tiene que ver con una tergiversación si quieres de la fenomenología juserriana. Si conciencia es conciencia de algo y lo que tenemos con conciencia conciencia de algo es que extraemos el sentido de cualquier ámbito fenoménico Heidegger establece una condición límite de este sistema. Esa condición límite sería algo así como decir ok, yo me voy a centrar en un fenómeno en particular un fenómeno de sentido particular y ese fenómeno de sentido particular es aquel fenómeno de sentido donde se manifiesta la ausencia de todo sentido. Eso será la nada. El hallazgo fenomenológico si se permite decir a esto fenomenológico de Heidegger acerca de la nada es literalmente lo que para Blanchot causa una conmoción profunda. Yo incluso me atrevería a decir que esto es el último gesto de aliento del idealismo. Bien, idealismo entendido en el sentido de encontrar una potenciación racional inherente al pensamiento para explicar de forma genérica la realidad. Entonces, aquí ya me estoy tirando un triple estoy siendo yo solito hablando. Patricia seguramente quiere asesinarme en este momento, no sé. Dicho esto, esta conmoción fenoménica, el hallazgo fenoménico de qué es lo que implique la nada, entendiendo que la nada es la ausencia de sentido, para los que no estudian filosofía simplemente piensen. La ausencia de sentido que experimentan algunas veces existe o no. Pues estos pensadores creyeron encontrar que sí y a partir de allí la filosofía entera se reorienta. Ok. Ya está. Doctora, ¿le gustaría decir algunas últimas palabras para cerrar? Pues, nada. Agradecer, digo, Maiko, responder a tu pregunta ya tendría que darnos por lo menos pues algunas otras horas para responderte, pero muchísimas gracias por ella y ojalá que cuando termines el libro encuentres un poquito más esto que estás preguntando y pues nada, yo otra vez agradezco el trabajo en conjunto con mi colega Ruiz Pozo y con la excelente presentación que ha hecho el maestro Rufé y también agradezco pues el espacio de la Feria del Libro para presentar este pequeño trabajo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues sin más damos por cerrada la mesa les pido un fuerte aplauso para los paréntesis. ¡Gracias! Gracias. Gracias.